Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Alba Melgar. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a otro video. Les voy a ser sincera. Llevo tiempo haciéndoles este video. Tiempo diciendo que lo voy a grabar. Y nunca me había sentado a grabarlo. Hoy que me siento a grabarlo, no me salen las palabras. Siento que se me atoran aquí de la emoción que tengo de contarles esto. Algunas de ustedes ya saben el motivo por el que ando desaparecida. Porque no les he estado subiendo video tan seguido como siempre lo estaba haciendo. Y hoy se los quiero contar. Espero de todo mi corazón que se encuentren bien. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Que se encuentren muy, pero muy bien de salud. Con la mejor energía. Con la mejor actitud. Y a trabajar por eso que tanto queremos. Los quiero. Y espero que se queden a ver el video. Les guste. Y aquí está. Bueno, como les digo, no me salen las palabras. Tal vez voy a hacer una cosa. Tal vez lo que comience ahorita. Voy a meter algo más. Y lo que comencé, se los voy a decir hasta el final. Porque me estoy enredando toda. Ya intenté grabarlo como cuatro veces. Y no, no, no puedo. Así que el motivo por el que ando desaparecida es porque tengo un nuevo proyecto. Es un proyecto desde hace mucho, mucho, pero mucho tiempo. Que aún no está completado. Pero ya el 90% lo tenemos listo. Estoy hablando que tendré mi propia tienda en línea de ropa para mujeres. Y el objetivo también es tener para hombres. Pero por el momento no más sería para mujeres. La tienda se llama Yara-Boutique. www.yara-boutique.com Así se llama la tienda. Nuestro Instagram es Yara Boutique. Por allá los espero. Por acá se los voy a dejar. Y en la cajita de información también. Esto surge desde hace mucho tiempo, como les digo. Y otras personas que creyeron en el proyecto. Que platicamos también en esto. Que si un día se daba la oportunidad de hacerlo, lo íbamos a hacer. Y se nos dio. Nuestro objetivo es tener nuestra propia marca. Se llamaría Yara. La marca que es la combinación de los nombres. De los que estamos involucrados. Soy la que voy a estar publicándoles cosas. Mostrándoles todo lo que tenemos en inventario. Haciéndoles videos. Cómo pueden combinar las prendas que tenemos. Y todo eso. Cuando vengan las prendas nuevas. Yo soy la que voy a estar como encargada de mostrárselas. Estamos así. Somos cuatro soñadores que decidimos creer en esto. Estamos en el país de las oportunidades. Y todo lo que no se da. Es lo que uno no intenta. Así que trabajen por eso. Y que no digan. No lo intenté. Mejor decir. Lo intenté y no pude. Que decir. Nunca lo tuve porque nunca lo intenté. Es mejor fallar en el intento. Así que Yara es la combinación de los cuatro nombres. De las iniciales. Estoy muy pero muy emocionada. Y los que están aquí. Bueno no están aquí verdad. Pero digo que están a mi lado. Porque somos un equipo. Están igual o más emocionados que yo. Hemos trabajado mucho. Hemos dedicado mucho tiempo. Desveladas. Ahí con ojeras. Bueno yo he parecido. Hay días que he parecido como un pandita. Así por las ojeras. Pero sé que el resultado va a valer la pena. Si queremos algo. Tenemos que dedicar tiempo. Corazón también. El objetivo es tener nuestra propia marca. Se llamaría Yara. Pero aquí en Estados Unidos. Tener tu propia marca lleva tiempo. Porque tiene que sacar el permiso de esa marca. Por el momento nos dijeron que se va a tardar de 8 a 1 año. Esperemos que sea menos. Pero estamos muy muy emocionados. Porque ya la boutique ya está aprobada. Ya están los permisos. Todo. Aquí para todo hay que sacar permiso 1. Y si queremos estar bien verdad. Con el tío Sam como decimos. Mejor que todo sea legal. Nos hemos dado la tarea de buscar. Que sean buena buena calidad. La marca que vamos a vender. Las marcas. Porque no sería una. Ahorita la boutique va a vender otras marcas. Pero que esas marcas sean de buena calidad. Por eso le hemos dedicado mucho tiempo. Andar buscando tiendas. Que vayan con ese objetivo que nosotros tenemos. Por el momento. Serían otras marcas. Vendido a través de Yara Boutique. Pero esperemos que pronto. Nos digan que ya el permiso para la marca está. Más estaremos aquí en Estados Unidos. Pero nuestro objetivo también es distribuir a otros países. Ser internacionales. Por el momento solo será acá. Lo siento por las que están en otros países. Sé que algunas me estaban preguntando en mi Instagram. Que si estaríamos para. Haríamos envíos para otros países. Pero por el momento no. Esperemos. Esperemos que pronto. Pronto lo podamos hacer. Saben que los permisos para enviar a otros países. Es diferente. O los envíos para otros países son diferentes. Porque es un poquito más complicado. Sé que vamos a cometer errores. Porque nadie nace aprendido. Es algo que no lo hemos hecho. Ninguno de los cuatro que estamos. Pero en el proceso vamos a aprender. Todos se aprenden los procesos. Uno comete errores. Y también de esos errores se aprenden. Pienso que la clave es no darnos por vencidos. Seguir trabajando para mejorar. Tal vez no desde el principio. Vamos a tener la mejor calidad para ustedes. Pero vamos a ir con el tiempo mejorando eso. Espero todo su apoyo. Como siempre lo han hecho en todos mis proyectos. Siempre han estado ahí para mí. Muchos desde que estaban desde el día uno. Bueno, no desde el día uno. Porque en el día uno el primer suscriptor que tenía era mi esposo. Pasé así por muchos meses. Porque no era conocida. Pero gracias a todas las personas que me apoyaron. Gracias a ustedes por estar siempre ahí pendientes de todos mis videos. Por siempre estar apoyándome. Y así como me han apoyado en todas mis cosas. También espero su apoyo en este nuevo proyecto. Que les digo, estamos muy pero muy felices. Ya está el 90% terminado. Esperamos sacarlo esta semana que viene. O la próxima semana. Es algo muy pero muy bonito. De un sueño a una realidad. El objetivo no es como vender. Vamos a vender este mes y ya. Sino que el objetivo es que esto crezca. Que crezca pero mucho, pero mucho, mucho, mucho. Que luego tener nuestra propia marca que sea reconocida. Y todo se logra si uno lo trabaja. No debemos acelerar los procesos. Porque cada cosa tiene su proceso. Y todo llega cuando tiene que llegar. Y tendremos muchas cosas. Tendremos vestidos, pantalones, blusas, top. De todo. Tenemos aptiwear también. Este, así como hacer ejercicio. Vamos a tener un poquito de todo. Así de vestir. De todo. Y todos tenemos los mismos gustos. Pero lo que traemos. Esperamos que sea de su agrado. Que les guste. Bueno, miren. No sé qué más decirles. Yo creo que lo que más importante que tenía que decírselo. Ya se los dije. Gracias. Gracias a todos los que ya nos siguen. En Instagram. En el Instagram de la boutique. Que se llama Yara Boutique. En la cajita de información le voy a dejar el link. Para que los lleve directos. Bueno. Y ese es el motivo. Por el que ando desaparecida de acá de YouTube. Dedicándole mucho tiempo a buscar lo mejor para ustedes. Y dedicando mucho tiempo también para que la página quede muy, pero muy bonita para ustedes. Para cuando ustedes entran digan. Wow, qué bonita está la página. Y también el objetivo es poco a poco ir cambiando las fotitos de ahí de las modelos. Por tal vez por aquí por mi persona. El objetivo, ¿verdad? Poco a poco ir cambiando. Poniendo nuestra esencia en nuestra página. Pero por el momento van a haber fotos de las modelos. Y tal vez en alguna que otra van a ser mías. No sí como profesionales como las de las modelos. Pero poco a poco voy a ir trabajando en eso. Gracias por todo el apoyo. Les voy a mostrar cómo tenemos aquí el inventario. Algunas prendas que tengo por allá colgadas. Se las voy a mostrar también. Que es de lo que va a estar disponible. Nunca, pero nunca, nunca dejen de trabajar por eso que ustedes tanto quieren. Nunca dejen de soñar. Pero soñar despiertos. Trabajen por eso que tanto quieren. No dejen que nadie, nadie les diga que ustedes no pueden. Todos somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Así que a trabajar. A trabajar que para mañana es tarde. Suerte en todos sus proyectos, en todas sus cosas. Recuerden que en la cajita de información va a estar todo el link de la página. Nomás ponen su correo electrónico, no les van a cobrar nada. Eso nomás para que les avisen cuando ya la página esté disponible y puedan comprar. En Instagram, pues igual, nomás se suscriben y ya. Los quiero, bendiciones, un fuerte abrazo. Bueno, miren, este es el cuarto aquí donde yo grababa. Aquí tengo algunos de las prendas que van a estar disponibles. Como ven, todo está ordenado por caja o por prendas, por cosas así. Y estas nuevas cajas que me llegaron con un producto. Y aquí tenemos otra parte. ¿Me ven? Ya bien organizado. Todo está por número y por prendas. Así está. Poco a poco vamos a ir organizando todo. En la parte de acá, tengo... Bueno, es un mueblecito que compré. Aquí tengo algunas de las que van a estar disponibles. Por aquí está una jacket. Así de mezclilla. Por acá está un blazer. Una blusita así bien casual. Otra aquí. Que esta ya les subí foto yo en mi Instagram. Así que por allá las pueden ir a ver. Y también en el Yara Boutique ya les subí. Tenemos esta blusa. Y la tenemos en dos colores. Miren. Estos dos. Y este es una sport bra. Así de hacer ejercicio. Pero yo me lo puse con pantalón así como casual. Bien bonito. De muy buena calidad. Estas son algunas prendas de las que van a estar disponibles. Como les digo, tenemos para todo. Casual. De vestir. También tenemos así... También tenemos así como para hacer ejercicio. De todo hay. Ahí está. Algunas de las que van a estar disponibles. ¡Gracias! ¡Gracias!